hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión con la tierra media sombras de mordor capítulo número 4 de esta saga que no está siendo tan apoyada pero igual lo estamos subiendo la a full así que no olviden de pasarse por el canal dejar su like compartir así cada día somos más en esta gran comunidad que día a día crece ya estamos llegando a los 3000 suscriptores gracias a todos por ese apoyo y lo voy a dejar con esta misión que sigue a continuación espero que disfruten nos vemos pronto la y todos chau chau ah 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 ¡Montarad! Acércate si quieres a la mano negra. Esa chusma esclava pierde veneno en tus oídos. Pero si cortas esas cuerdas, Raddra te lo contará todo. ¿Qué puedes saber tú que no supieran esos orcos muertos? ¡Adelante, maldito perro! ¡Hazlo! Si muero, no sabrás nada. Tal vez te conceda tu deseo y acabe con tu miserable... ¡No, no, 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 no! ¡Bromeaba! Mira, esos esclavos no son rivales para el ejército orco. Con menos futuro que yo ante un Krau. Raddra te enseñará a entender a los orcos. Haré que tu plan funcione. Vamos a averiguar lo que sabes. Gracias. Agha! ¡Gracias! 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 Tu problema, Montaraz Son los caudillos Son líderes fuertes Pero si algo les sucediera No serían capaces de aplastar tu pequeña insurrección, ¿no es así? Yo iría por ellos ¿Cómo? Por aquí no es que sean muy populares y lo saben Puedes encontrarlos ¡Oh, sí! Rattback te mostrará el camino Si tú me ayudas, yo te ayudo No me hagas lamentar este acuerdo ¡Maravilloso! Ahora vamos a dejarnos de tonterías, ¿eh? Primero, tengo que ocuparme de cierto capitán Y de algunos caracos ¡Ven conmigo, Montaraz! No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Vosotros! Tengo que llevar un cuerpo a mi tienda. Quiero conseguir un trofeo. ¡Largo, Escoria! Solo recibimos órdenes, mejor. ¡Ese es el cuerpo que tengo que llevar! ¡Y ahora vamos, vamos! ¡Cierra esa boca! ¡Más respeto! ¡Sacos de fango! ¡Os controlan las orejas! ¡Ahora Rattva que es vuestro familiar! ¡Vamos a echar un vistazo! ¡Sí! Y cuando acabéis con ese, tengo más cuerpos para vosotros. ¡Sí! ¡Ida la encrucijada! Un viejo amigo está a punto de perder la cabeza. ¡Gracias! 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 ¿Esto es… un duelo? ¡No! ¡Lo llamo… perder un duelo! ¿Aquí mismo? ¿Está bien así? Me pondré aquí mismo. Habrá que apresurarse o perderá la cabeza. Es tentador. Habrá que apresurarse o perderá la cabeza. 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 ¡Gusano! Esta escoria no es mejor que tú, Tarko. Y demostraré lo que eso significa. ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Montarad! ¡Vaya! Esto es lo que yo llamo trabajo en equipo. ¡Vete, antes de que cambie de opinión! ¿Y nuestro trato? ¡Nuestro trato se acabó. ¡Muy bien! Simplemente pensaba que... Bueno... ¡Espera! ¡Espera! ¡Montará! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¿Estás traidor? ¡Me encargaré de uno de los caudillos por ti! Y tú te ocuparás del resto... ¡Tú te ocuparás del resto luego! ¡Nos encontraremos en el campo de instrucción! ¡Me aseguraré de que el caudillo esté allí cuando estés listo! ¡Je, je, je, je! ¿Qué me dices? Asegúrate de no perder la cabeza esta vez. Sí, claro. Ese es mi plan. ¿Qué me dices? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡No hay por qué reabrir las vidas! ¡Estos pájaros ya están bien alimentados! ¡Muerdos! ¡Cuando sea causo, estos pájaros devorarán vuestras entroñas! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está eso! ¿Podrías bajar? Estoy bien No me he hecho ningún daño Ya sé el que estás pensando, Montaraz Esto no ha sido culpa mía Puedes decirme al jefe que he matado a su guardaespaldas Y se vuelve Y tenía que desmagar a aquel gusano a la que maté Que matamos ¿Gemelos? ¿Qué posibilidad? Asegúrate De ocupar el lugar del caudillo muerto El caudillo sigue vivo ¡Voy a matarlo! ¡Buen plan! Estaré detrás de ti ¡Funciona! ¡A laemer! ¡Fuego contrabezco! ¡Fuego contrabezco! Estaré detrás de las orejas ¡Tuu Assatos! El dolor de mi gemelo resonará en tu alma. El dolor de mi gemelo resonará en tu alma. El dolor de mi gemelo resonará en tu alma. La muerte, mi compañera. Al fin conoceré su rostro. ¡Por fin! ¡Ratback es caudillo! ¡Montaraz! ¡Ya está! Ahora cumple lo prometido. Oh, no te preocupes. El caudillo Ratback se asegurará de que nadie se interponga en tus sucios planes. Bien, pero Ratback no puede hablar por los demás. Yo no me preocuparía. ¿Me prestas tú? Necesito una más afilada. ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!